Hola, ¿cómo estáis florecillas de primavera? Hoy voy a presentaros una de mis grandes pasiones Amor, amor La publicidad, no me han pagado todavía Si me patrocináis y me dais kilos de esto yo prometo hacerlo todo con Nutella con mascarilla para la cara Os preguntaréis por qué si me gusta tanto la Nutella tengo un bote tan pequeño Esto tiene una explicación Nutella de llevar Voy a enseñaros a hacer unas tostadas francesas de Nutella Maravilloso A mí no me gusta el pan así mojado me da mucho asco es como Sin embargo, estas tostadas que son fáciles y son rápidas y todas esas cosas que yo hago siempre están buenísimas No me voy a enrollar en nada porque al final voy a hablar un poquillo más de lo normal y vamos a empezar ya a ver cómo se da al día Para hacer nuestras tostadas francesas de Nutella vamos a coger pan de molde y si tiene borde como este, se lo vamos a recortar Yo voy a hacer dos tostadas así que voy a cortar cuatro rebanadas Le ponemos Nutella sin llegar hasta el borde y yo como soy muy exagerada me gusta ponerle las dos partes Cuando tengamos nuestros dos sándwiches listos vamos a poner en un bol un huevo dos cucharadas de leche una cucharadita de esencia de vainilla y canela al gusto y lo vamos a remover todo muy bien Ya que tenemos nuestra mezcla lista vamos a poner en la sartén un poquito de mantequilla y mientras se calienta vamos a bañar nuestro sándwich en la mezcla de huevos Cuando la sartén esté bien caliente ponemos el sándwich y no tenemos que esperar mucho para que se dore A mí me gusta aplastarle un poquito a los bordes para que no se derrame el chocolate y esto en dos minutos está listo Lo ponemos en un plato y yo creo que para que sea puro amor hay que cortarlo en triángulo y montarlo uno encima del otro Estoy así de loca, ¿qué le hacemos? El toque final va a ser espolvorear un poco de azúcar glas y si tuvieseis ponerle una fresa ya sería maravilloso Ya estáis viendo lo esponjosas que son Buenísima Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica y no me lo enseñáis porque me va a dar mucha envidia y me va a dar hambre voy a acabar haciéndome yo la tostada en fin Abajo en la caja de la descripción os dejo mis redes sociales para que estemos mucho más en contacto Me habéis preguntado muchas veces en los comentarios de quiénes son las voces de fondo que se oyen Díganos Hola Que si es mi novio y todas esas cosas Y he decidido que es un buen momento para presentaros a uno de los grandes amores de mi vida No romántico pero sí un amor Os presento a Paquito ¡Tarán! Que si es mi novio y... No No Pero hay amor Pero no de ese estilo, ¿verdad? Sí, sí Vale, pero... Venga, venga Oye Próximamente en el canal vamos a tener un vídeo de Paquito y mío Contestando a las preguntas que nos hagáis en las distintas redes sociales Vamos a dejar una foto que nos vamos a hacer ahora mismo con esta cara No, esa cara no, ¿vale? Dejaremos una foto ahora Y esta foto no que se ve así Y está feo Y debajo de esa foto No os podéis preguntar lo que queráis Bueno... Bueno... ¡Ja, ja, 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 ja! Luego ya vemos así lo que aceptamos Basta la pregunta La única pregunta tonta en la que no se hace ¡Qué prejuindo, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú me dejó! No te dejo Nos vemos Me voy Nos vemos en el siguiente video Un besazo enorme Chau The end Ha sido la primera Vamos